Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con nuestro paladín rompejuramentos en Baldur Gate 3 y bueno, estamos en la parte, yo diría, más amplia de este primer acto, que es el campamento Goblin. Ya os he dicho, aquí hay un montón de cosas que tenemos que empezar a hacer, así que manos a la obra, vamos a ello. Para empezar, hay un jefe, hay tres jefes Goblin, este es uno, Radling, los otros no sé dónde están, no os voy a mentir, de hecho, tenemos que podemos, una de las cosas que podemos hacer es acabar con los tres líderes. Y aquí tenéis uno, otro y otro, hay que buscarlos, ¿vale? Ah no, rescata a Bolo, ese es otro, ¿dónde está el otro líder? Aquí, supongo que será la sacerdotisa, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hacer cosas aquí. Aquí hay una movida que te cagas, pero vamos a empezar de dentro a afuera. El problema que tenemos es que hemos perdido el puto veneno, no sé dónde coño lo he dejado. Entonces, claro, al perder el veneno tengo un problemilla y luego, aquí dentro, está Minzara, que es uno de los compañeros del juego, que ahora os hablaré cómo se puede conseguir, si habéis visto mi serie de Twitch, habréis visto cómo la he conseguido. Este será el sacerdote, ¿no? Alma leal tripas, sí, alma sacerdotisa, es este de aquí. Y por aquí hay muchas más cosas. El tema es que hay un montón de cosas que tenemos que ir haciendo poco a poco. Aquí hay varias maneras de actuar. O podemos, gente, darle información a estos tíos, ¿vale? De hecho, mira, empiezas aquí, más o menos. Das información aquí de dónde está el campamento, la arboleda, y una vez lo das, ¿vale? Porque están torturando a un tíos aquí. Una vez lo das, todos viajan para allá. Entonces, la próxima vez que vayas a la arboleda y descanses, va a haber un ataque de Minzara y todo su ejército de goblins a la arboleda. Y puedes ayudar o puedes abrir la puerta y que entre Minzara y ayudarla a ella y entonces la consigues como compañera. Es el primer paso, por así decirlo, para conseguirla como compañera. De la otra manera, no. Minzara acabará muriendo porque te tienes que enfrentar a ella y defender la arboleda. Nosotros, que somos un paladín, vamos a coger el lado bueno, por así decirlo, y vamos a matar a Minzara. No la vamos a tener de compañera en esta party. Porque lo malo de tener de compañera a Minzara es que tienes que reventar la arboleda, ¿vale? Y ayudarla. Y tienen que morir todos los druidas de allí. Y los tíoslings. Todos los niños que hay, todo. Es, literalmente, es una masacre. ¿Qué pasa? Que al hacer eso, tanto Will como Carlach, que son personajes totalmente buenos en el juego, abandonan el grupo. ¿De acuerdo? Los demás no, pero ellos dos sí. Así que no lo vamos a hacer. Os lo explico para que lo entendáis porque vamos a tomar ciertas adquisiciones, ¿vale? Nosotros queremos a Carlach, queremos a Will y no queremos a Minzara. No hay manera ninguna, os lo puedo asegurar, de tener todos en el grupo. Imposible. Puedes tenerlos todos menos Minzara o Minzara y no tendrás a Carlach y a Will. Así que funciona esto. Ni siquiera, aunque los dejes fuera de grupo, aunque los cojas luego. A lo mejor luego podrías hacerlo con Carlach. No lo he probado. Pero con Will es imposible porque Will está dentro de la arboleda, ¿lo entendéis? Bien, solo explico esto para que lo sepáis. Así que dicho esto. Vamos primero a liberar a este hombre, ¿vale? Puedes torturarlo, ¿eh? Y es súper turbio, pero no lo vamos a hacer. Aquí yo creo que estaría interesante matarlo. Porque tenemos que ir matando a toda la zona de Goblins. O pillar, o decirles que vengan a atacar y defender allí. La movida es la siguiente. Si yo me pongo a matar Goblins como si no me hiciera mañana, gente, voy a limpiar toda esta zona que da gusto. Y creo que es lo que voy a hacer, ¿vale? Es la única que no he hecho todavía. Lo del ataque a la arboleda lo he hecho, lo defendí. También hice el ataque a la arboleda y dejé que entrase Minzara y la metí en mi equipo. Lo que no he hecho es invadir esta zona y reventarlo todo. Creo que podríamos intentar hacerlo ya. Bonito aparato. Soy un profesional. Ilícito. Sabiduría. Fuera. Los dos. Engaño. Ida a tomar algo. Me envían para relevaros. Interpretación. Yo me encargo. Con estos métodos tan chapuceros el prisionero acabará muriendo antes de tiempo. El problema de hacer esto es que a lo mejor engañas a este tío, pero Karlach o Will, que son buenos, te baja su nivel con ellos. Entonces, claro. Le voy a decir... A ver, le voy a decir interpretación porque es que no quiero que se vayan. No sé si a Karlach le molesta o porque le moleste. Luego lo ganaremos de alguna u otra manera. Bueno, es difícil la tirada esta, ¿eh? Uf. Pues nada, chicos. ¿Tenemos inspiración o nos la comemos? Nos la comemos. Créedme que puedo estructurarle con lo que quieras. O sea, ya lo he hecho yo en otra partida. Estás a punto de disfrutar del mejor día de tu vida. Miserable. Suplica, clemencia. Suplica, venga. Pulverizar, acariciar, salir de esta espiral de crueldad, atacar a los goblins. Vale. Vamos a ver. La movida es... ¿Cuántos goblins se van a dar cuenta de esta fumada? ¿Vale? ¿Veis que allí están quietos? No pasa nada. Hay que atacarlos y que no salgan de aquí, ¿eh, gente? O sea, literalmente. No pueden salir de aquí. Vale. Invisibilidad. Con este. Z. Nos colocamos por aquí. Vamos al lío. Volver a aplicar maleficio. Recordad que hemos tirado uno. Ahora lo podemos volver a aplicar, ¿vale? Vamos a tirar el maleficio de carisma. Vale. Ha entrado. Y ahora... Veis, ahí tienes uno de daño. Lo podríamos haber hecho más, pero bueno. Está bien. Vale. Aquí tenemos uno detrás. Un goblin. Que se ha unido a la batalla. Ese seguramente sea el que estaba patrullando por aquí. ¿Qué coño ha pasado? Ha intentado teleportarse o algo así. Ha venido para acá y se ha llevado una hostia de Will. Y se ha... Sí, sí, sí. Will le ha metido un puñetazo. Y lo ha matado, tú. Uno de contundente y cinco de necrótico con él. Con el maleficio. Me cago, Dios. Ha sido buenísimo. Vale. Rastrabal de la soluta. Este tiene que morir, ¿eh? Que si no va a dar el aviso. Y este nada. Este me lo cargo yo. Uf. Uf. Vale. A ver, es tuyo. Ahí viene otro. Cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Vale. No sé qué pasa si te ven o no te ven. Está ahí, ¿le veis? No se ha unido el combate porque justo lo acabamos de matar. Si viene, le atacamos. Nos está mirando. Me imagino que estará patrullando. Mucho cuidado. De momento no se ha dado cuenta a nadie. Ahí están. Ya os enseño una cosa. Voy a guardar partida. No se da la vuelta, qué raro. Bueno, no pasa nada. Vamos a hablar con este. Vale, eh... Juego de mano. Forzar a la cerradura. Tranquilo, no voy a dejarte aquí tirado. Estoy buscando al Durida. Halsin, ¿dónde está? Se transformó en loso, la perdió vista. Vale. Juego de mano. Forzar. Eso tenía que hacerlo Will, pero bueno. Bien, 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 bien. Venga, le salvamos. Recordad que... Vamos a jugar el lado bueno, eh, en esta partida. O sea que... No sin ser el tío más bueno del mundo, porque soy un puto paladín ropa de juramentos, pero un paladín al fin y al cabo. Solo que no estoy atado a las convicciones. O sea, puedo hacer un poco lo que se haga cojones. Pero sigo siendo un orco muy bueno. Vale. Ahora dará el aviso. Vale, ¿qué querían de ir a los goblin? Claro, ¿dónde está la arboleda? Y ahí mandan el ataque. Entonces tú puedes torturarlo si quieres. Le das la información, hablas con Minzara y empieza el ataque. Que sepáis que eso lo podéis hacer, gente. Y enviáis a Minzara para allá. Con todo el ejército. Y ahora vas a la arboleda y la defiendes. ¿Vale? O Minzara te dice, abre la puerta. Traiciónalos. Y si lo haces, pues... Pero... Vamos a hacerlo al revés. Vamos a matarlos todos aquí para que no haya ataque a la arboleda, ¿vale? Porque un ataque a la arboleda implica que mucha gente morirá igualmente. Es un ataque bastante tocho. Vale. ¿Qué más sabes sobre el templo? ¿Hay algún tesoro? Vale. Pues nada, tenemos que buscar el pasaje a Canción Nocturna. Ese... Creo que es el tío que han tirado desde la parte de arriba las arañas. Tiene que ser ese, el Brian ese. ¿Qué hace la Canción Nocturna? Estos tíos, para que sepáis quiénes son, esto es. Un mago llamado el Horracán nos recompensará si lo encontramos. No sé nada más. Os explico un poco el lore de esta mierda. Es que se explica poco aquí. ¿Recordáis el tío ese que estaba intentando entrar en la arboleda al principio del juego que les abre la puerta y hay un ataque ahí? Justo llegamos por primera vez y le pegamos... O sea, bueno, habla con el otro y le podemos pegar un puñetazo que están discutiendo con el ceblo de los cuernos y un humano que está ahí el tío casi nos mata nos perseguen los goblins y tal. Pues este es uno de esa gente. Aparte hay muchos más que han muerto al lado de la aldea marchita esta donde están los goblins también. Pues todos esos son gente que han enviado desde Baldur's Gate mercenarios un mago llamado Loarroacán que está intentando conseguir algo llamado Canción Nocturna. ¿Vale? Y se supone que está aquí abajo en un templo. Se supone que es un arma. Ya veréis. Ya veremos. Vale, este tío se pira. Mira, 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 mira. Y el tío este nos enseña un lugar por donde se puede ir. Cuidado. Ahora vamos a echar un vistazo. Pues no. Nos enseña que se ha metido por una pared el puto. Bueno, los truquitos. Los truquitos. Vale, vamos, señores. Bueno, pues una cosa hecha. El puto enano este que no... Ahí hay una llave. Ojito. Vamos a hablar con este enano. No nos ha pillado ni nada. Ahora, importante, vamos a mirar que no haya nadie. Vale, perfecto. Este tío simplemente está patrullando, no nos ha visto ni nada por el estilo. Perfecto. Tenemos que ir mirando todo el rato las patrullas por donde está todo el mundo y demás. Aquí está el otro, aquí hay otra patrulla. Hay que ir mirándolo todo. Si entramos en combate ahí, por cercanía, debería de... Debería de atacarnos todo el campamento ese. Pues voy a esperar. Vale, vamos. Segunda cosa que vamos a hacer. Esto. Aquí hay un tío. Que esto es bastante curioso. Atentos, ¿vale? Atentos que se viene. Para empezar aquí hay una daga ritual y un hacha ritual, ¿vale? Un cataclismo de no sé qué. Te puedes leer. Este tío es un puto zumbado que se te va a la puta olla, ¿vale? Y tiene aquí. Perdón, 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 que había que robarlo y me ha mirado. Vale, perdón, perdón, amigo, perdón, perdón. Hablemos. Bien, este está lleno de heridas. Un tío de la diosa del dolor. Bueno, ¿te refieres al que están torturando? Marciano, ya no les mencionan. Primitivo. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Vale. Mientras la historia acabe con la muerte me da tanto que me da lo mismo. A menudo pienso que me gusta demasiado el dolor puro, me doy miedo. Es terrible. ¿Quién te ha invitado a un goblin? Entonces, ¿por qué te hace daño? Vale, voy a decirle lo de a menudo pienso que me gusta el dolor puro por el tema este de que soy un poco Dark Urge, ¿no? Esta. ¿Qué listo? ¿Cómo lo sabes? A ver, voy a comerle un poco la oreja, gente. Vale. ¿Tú crees? Se viene. Ok. Vale. ¿Y cómo se hace eso? Vamos allá. Pues me va a dar con el látigo, gente. ¿Vale? Me uno, venga, al lío. Esto es ansia oscura que flipas. Vale, ¿por qué no? Vamos allá. Dame, dame. Vamos al lío, señores. a sufrir. Lo vamos a hacer. Vale. Lo vamos a hacer, ¿eh? Vale, o sea, me tengo que poner en la pared y no moverme en nada. Ahí viene. Vamos. Ya está. Me dejo, ¿eh, gente? Por los yolos. Quiero ver qué ocurre. Vale. Ah. Vale. Venga ya. Un recién nacido pega más fuerte. hay que aguantarlo, hay que aguantarlo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Vale? Ay, mi madre del bicho. Siete, me ha metido ahora, ¿eh? Vale. Tienes pinta de caerte de cansancio. Voy a darle F5 por si fallásemos. Bien. Hay que aguantarlo, ¿eh? El tema es que no nos mate. Pero bueno, somos paladín. Esto no lo he hecho nunca, ¿eh? Por eso lo estoy haciendo. Vale, bien. Nos queda todavía la mitad de vida. Vale. Intimidación. Golpéame con todas tus fuerzas o te devolveré el favor. Tranquilo, lo digo en serio. Lo digo muy en serio. Vale, voy a tomarme una poti. Ya está. Lo hemos soportado. Hay que aguantar, curaros, obviamente. Gracias, me lo he pasado de puta madre. Ha sido una experiencia interesante. Podrías haberme golpeado mucho más fuerte. Pochete, gente. No me ha gustado, ¿eh? Un 7 de 10 del servicio. Bien, aquí viene la movida. La mismísima Leviatar te considera y te dará su bendición. ¿Veis? ¡Hala! Venga. Benditos por la diosa del dolor. Toma. Let's fucking go. ¡Qué puta madre! Vale. Se ha inspirado además Shadow y... A ver. Gente, mirad esto. Amor de Leviatar. El dolor es el camino hacia la claridad. Te queda 30% menos de punto de golpe es cuando te quedan menos del 30% de vida. O tienes un bonificador de más 2 a las tiradas de ataque y salvación de sabiduría durante 3 turnos. O sea, cuando nuestra vida baje vamos a tener mejor tirada de ataque y de salvación de sabiduría solamente, ¿vale? Pero de ataque sí. Imagino que a todas las tiradas de ataque. ¿Vale? Así que, bueno, las de salvación son a sabiduría. O sea, cuando nos tiran un hechizo de sabiduría, ¿vale? Por así decirlo, nuestra tirada de salvación tiene que ser de sabiduría también. ¿Qué se refiere esto? No sé si sabéis cómo funciona esto, pero, por ejemplo, este hechizo es una tirada de carisma. Depende de mi carisma, ¿vale? O sea, de su carisma, perdón, cuando él, yo lo tire, no del mío, creo que es de él. Cuando yo le tire, bueno, depende, mi carisma y el suyo. O sea, el mío para tirarlo y acertar, creo que era, y el suyo para resistirlo. Tiene 12, ¿vale? Pero yo tengo 16 de carisma, por lo tanto, seguramente le haga, le entre mucho porcentaje por mi parte y él resiste menos porque tiene un poquito menos que el mío. Ya está, sin más. Bien, una cosa importante. A este cabrón vamos a matarlo ahora, ¿vale? Lo que pasa es que se va a liar, seguramente. ¿Vale? Vamos a guardar y let's go. Muerto. Otro tío que cae. Flagelo de Lobiatar. Resistencia al daño necrótico. Adicionar a los objetivos cercanos, incluyendo aquí la grima. Esto es interesante. Y ahora, gente, mirad esto. La daga ritual esta es cojonuda. El hacha ritual. Vamos a coger todo lo que hay aquí. La mochila, vamos a ver qué hay. Nada. Veneno básico y poción de curación. ¿Vale? Listo. Pues este tío a chuparla. Muerto ya. Y ya tenemos esta mierda. Y esto es un buffo que creo que se queda para siempre. Es una bendición de esa diosa. Así que es interesante. Y mirad esto. Daga ritual y hacha ritual. La probabilidad de infligir un penalizador de 1 de 4 las tiradas de ataque de salvación del objetivo. Si el ataque aún le queda un 25 menos de sus puntos de golpe, también sufre al atacante. Perdón. Si el atacante aún le quedan 25% de sus puntos de golpe, también sufre 1 o 6 de daño perforante. O sea que básicamente para que lo entendáis son armas que cuantas menos vidas tienes, igual que la bendición, haces más daño. Y mirad esta daga que es bastante curioso. Daga ritual. La bendición de la doncella. Trae realizar un ataque certero con esta daga, el portador recibe un bonificador de 1 de 4 a sus tiradas de ataque y sus tiradas de salvación hasta el final de su próximo turno. Lo interesante de esta daga, gente, es que tiene una cosa que se llama sacrificio de sangre, que esto no lo tiene. ¿Vale? Esto simplemente te ufas, pero mirad esto. Sacrificio de sangre. El dolor es una senda hacia el poder. Sufre 1 de 4 daño cortante y recibe una bonificación de 1 de 4 a las tiradas de ataque y de salvación. Durante un turno, ¿cuál es la movida aquí? Que esto se lo vamos a poner a Will. Gente, no tiene ningún arma. ¿Cuál es la movida aquí? Que si vas a mitad de vida o menos con Will o con este personaje, gente, ¿vale? Vas a reventar. Igual aquí, aunque os lo he enseñado, la movida sería, gente, llevar a un personaje con este bufo que no seas tú. Depende de tu personaje, que seas Will, por ejemplo. De hecho, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer esto con Will, gente, porque vamos a hacernos, quiero hacerme un brujo a ir sin vida, prácticamente. También sería una opción Carlach, pero Carlach es bárbaro, los bárbaros cuanto menos vida tienen también pueden pegar más y cosas así. El problema es que quiero usar la daga ritual y no la voy a usar con mi paladín. Entonces, permitidme que voy a repetir esto, ¿vale? Ahora lo edito, no os preocupéis, y este bufo lo va a tener Will, porque creo que si lo hacemos así, esto va a ser espectacular, creedme. Vamos a tener un personaje que vais a flipar en colores. Vale, listo, señores, ya lo tenemos con Will. Fijaros, ahí está, amor de loviatar. Entonces, la movida ahora es la siguiente. Yo tengo la daga aquí y también tengo el hacha ritual. Llevo las dos, ¿vale? Alguien ha robado cosas. Mira quién viene, el enano este. Vale, a por él. Se han estado deteniendo. Una polla me vas a detener. A atacar. A por él, gente, ya que está aquí. Se va, se va, se va. Intenta irse para escaparse, que no se vaya. Uy, uy, espérate. Empújate. Tampoco ha entrado. Bueno, no pasa nada, le mataremos. No creo que falle esto, ¿no? Tienes que matarlo, ¿eh? Que no se vaya. A ver si está en invisible. Vamos a sacarle de invisible. Ahí está. Solo tienes que darle un hit. Treinta, treinta y cinco, la llama sagrada, sesenta y cinco, y tiene que tirar. Bien, ya está. Vale, listo. Señores, lo tenemos hecho. Vale. Pues, al final se lo pongo a Will, porque creo que a Will le voy a llevar sí o sí en esta, en esta partida, y, y tiene muy buena pinta. Fijaros, os enseño, ¿vale? Ahí está. Recordad, cuando te queda el 30% menos de puntos de golpe, obtienes un bonificador de más dos a la sabiduría y salvación durante tres turnos. Imagino que esos tres turnos, gente, son, eh, imagino que esos tres turnos son siempre. O sea, quiero decir, si estás al 30% de vida, se reinician los tres turnos, ¿no? Entonces, la movida es la siguiente. Yo cojo con Will y uso la daga ritual, ¿vale? La daga ritual, realizar un ataque certero, eso no, eso olvídate. Es más el sacrificio de sangre, esto. El dolor es una senda hacia el poder, sufres 1-4 tú de daño cortante, pero te da la bonificación de 1-4 el ataque de salvación. Esto te lo tiras antes de atacar, básicamente, ¿vale? La movida es que es una acción adicional, no es una acción como tal, por lo tanto, puedes hacerlo. Y te bajará vida, y por lo tanto, te llevarás ese buffo. Y luego, por otro lado, tenemos este, que es que la probabilidad de infligir un penalizador de 1-4 las tiradas de ataque y salvación del objetivo, si al atacante aún le queda un 25% o más de sus puntos de golpes, ¿vale? Bueno, si te quedan, si sufres, o más, pon aquí, ¿vale? También sufre 1-6 daño atacante. Esto no lo podríamos quitar, ¿eh? Lo que queremos es la daga, realmente. Entonces, hacemos así y nos hacemos daño, ¿vale? Sacrificio 2 y ahí tenemos el buffo, ¿vale? Siempre que queramos y nos vamos a ir bajando. Y de hecho, al ir bajándonos mucho, gente, va a entrar un momento el don de, ahí lo tenéis, deleite del amor del lobiatar. Te deleitas durante 2-3 turnos, ¿era? Hasta el próximo descanso largo, imagino que pone ahí, ¿no? Vale, pues lo puedes usar una vez solo por combate, pero bueno, igualmente, y sí, vas a estar muy jodido de vida, pero va a molar que te cagas hacernos una build así. Yo creo que sí, que va a molar bastante. Ahora veremos. Eh, vale, gente, pues ya está, una cosa menos. Vámonos. De momento, no desaparece. O sea, si lo mantengo, estoy siempre, pone 3 turnos, pero en realidad, lo tengo ahí. Claro, 3 turnos, lo que quiere decir, supongo que es, que si me cura ahora, eso se acabará quitando a los 3 turnos. Y luego ya no lo volveré a tener, pero si me mantengo ahí, supongo que sí. O a lo mejor, ahora juego 3 turnos y se me quita. No lo sé, gente. Todo esto es estudiar a partir de ahora. Vale, sigamos. El rescate de Bolo. Lo siento, querida mía. Pero Bolo se viene conmigo. En realidad, tu mascota es un escritor bastante famoso. Lo estaban mirando y yo también quiero uno. Como si tú hubieses cazado, ¿no? El poder se acercará a través de ti. Autoridad. Lo más que tú hubieses, hermano. Me gusta. Vale. Pero, ¿cuánto tienes? ¿Tienes? No puedo ofrecerte ninguna cantidad de oro. Sí, da igual, gente. Libéralo, parece débil, intimidación, detectar pensamientos, intimidación. No le voy a dar ni un puto duro. O sea, la intimido y a chuparla. Vale, esta tía se va a unir luego a otros goblins, entonces. Bien, perfecto. Atacar. hostia, le he dado a catar en vez de atacar, me cago en mi puta madre, me han enviado la prisión, gente, perdón. Que la he liado. Por leer rápido. Hay que matarla, hay que matarla porque esta tía se va a unir ahora a los demás. Si la quitamos, o sea, todos los que veamos, todos los goblins que veamos por ahí que están solos y que nadie se va a enterar de su muerte, vamos a ir matándolos. Hay que ir acabando con esta zona poco a poco y registrando cada puta sala. Vale, esto ya está hecho, ¿no? Sí, lo hemos hecho. Hostia, ha venido el que ha dicho que los han robado y ahora ya no está. A ver si viene. Ahí viene. Eh, han robado, no sé qué. Perdóname, que me he cuajado ahí. Go. Estar a... Aquí, atacar, no a catar, gente, que se me ha ido la puta pinza. Vale. Daga ritual. Sacrificio. De sangre. Castaña, crack. Cuidado, 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 que no se vaya. No se puede ir. Say bye bye. Eso es, en la puta espalda. Ahora sí, gente. Vamos. Voy a guardar por si la cago otra vez. Bueno, que la conversación ya la habéis visto. ¿Cuál es? El caso es, le dices que tal y... Pero, obviamente, la vamos a matar, ¿vale? Y ahora liberamos a Bolo. A chuparla. Lo que pega ahora, ¿no? Este hombre. Vale. Tarla, cierra la puerta. Vamos allá, señores. Uno menos. Y otro más. Vale. Ponte a salvo, cuanto antes. Ahora vamos a ir a por el gumbos. Es que los bosses están en una zona muy amplia y no sé si me va a dar tiempo a matarlos sin que avisen a nadie. Me duele y te has metido. ¿Por qué te capturaron? Vete a mi campamento y hablaremos allí. ¿Vale? Otro tío para el campamento. Recordad que necesitamos a loso lechuza, bebé, pero hay que matar a todos los goblins y como me he quedado sin el veneno, habrá que hacerlo manualmente, gente. Se toma la poción de invisibilidad y se pira. Mírale. ¡Ole! ¡Vámonos! Bueno, vamos al lío. Señores. Por aquí no vamos a ir, ¿eh? Porque aquí... Ah, espérate. Sí, 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 sí. Por aquí podemos ir. Pensaba que por aquí estaba Minzara. Minzara, ¿dónde está? ¿Dónde está entonces? Era por aquí. Minzara es... Por aquí. Esta es. ¿Vale? Bien. Ese es el problema gordo, ¿eh? Minzara. Minzara, cuidado. Vale, vamos a ir grabando partida cada vez que hagamos algo, ¿vale? Vale, aquí están. Uno de los líderes está aquí, por lo que veo. Hola, chavales. ¿Cómo vais? ¿Cómo va el día? Una polla. A Leo. Vale. Esto es lo que mola del personaje este invisible. Hostia, gente. La he liado. Creo que eso el tambor de guerra va a hacer que vengan todos los que hay cerca o todos los goblins. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Ahora veremos qué ocurre. Si es así, la hemos liado gordísima, pero bueno. Veremos. Sí. Mirad. Vale. Hay que cargar, gente. No sabía eso de... del tambor de guerra. Por eso estaban los tambores de guerra por la zona goblin. Hostia, interesante. Vale, 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 vale. Pues no lo sabía, ¿eh? Claro, es la primera vez que hago esto, ¿eh? Tenedlo en cuenta. O sea, yo siempre he hecho lo de ayudar a Minzara o salvar la arboleda. No he matado a todos los goblins de aquí, que es lo que voy a hacer en esta partida, que creo que va a ser lo más guay por el tema de registrarlo todo, lotearlo todo y sobre todo por la experiencia que vamos a ganar en combate, imagino. Bien. Esto es fácil, imagino. Cojo a Shadu. Dale. No puedo usarlo, pero puedo romperlo. Coja el goblin. En vez de a Shadu. Vale. Y entonces ahora, sería. Proto. ¿Hay alguno más? No. Hay que evitar que llamen, ¿eh? Uf, ha habido aquí movida, Me han metido una hostia, me han empujado y no veas. Vale. Vamos a ponerlo aquí. El ataque ya lo ha hecho. Vale. Will. Will, 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 Will. Va a poner Carisma. Maldito. Este no tiene nada. Vamos a movernos. Va a quitarnos de ahí. Cuidado. Intenta huir, va a sacar el guargo. Pero que no se vaya. Que no se vaya el combate. Ahí está el guargo. Vale. Podríamos matar a uno. Ir a por ese, que no se vaya. Creo que voy a ir a por él. Para que no se vaya. Básicamente porque no quiero que huya. Entonces se tiene que volver a destrabar. Si quiere irse. Y si se destraba y se va, pues mira. Pero me voy a poner aquí delante. Hay que evitar. Principal es evitar que huyan. Ya está. Listo. Vale. Root. Que no se mueva. Cuidado que se va por la puerta. Me apoya. Te vas a ir. Vale. Will puede volver a poner esto. Aquí. Esto no lo entiendo bien. No sé si hay que tirar. Un maleficio. Y le impones una desventaja a las pruebas de fuerza. Claro. Aquí yo creo que lo que tengo que hacer yo. Porque esto es un poco nuevo para mí. Es tirarle. Por ejemplo. Esto es una tirada de ataque. Una tirada de ataque. Tirada de ataque. Sin más. Fuego. 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 Son conjuros. Entonces la tirada de ataque que le tengo que poner. No sé si es a carisma. Porque yo voy daño carisma. O lo que él menos tenga. O lo que queramos debufarle para el compañero. Yo creo que va a ser carisma siempre, gente. Porque. Como llevamos con el paladín también. Daño carisma. Y el golpe ese necrótico es daño carisma. Pero bueno. Ya veré. Eso lo tengo que aprender. ¿Ves tú? Ahí no estoy muy familiarizado yo con ello. Me refiero a este golpe. Mira. Yo puedo acercarme aquí y hacerle este golpe. Este golpe es una tirada de carisma. ¿Vale? Lo hago así. Y durante un turno. Bueno. Durante tres turnos le meto daño necrótico. todo el rato. Vamos a pegarle con el arco. Bien. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Minzara se haya enterado de este combate? No lo entiendo, gente. Mirad. No puede ser. No puede ser. Esto no puede ser. Aquí ha pasado algo. Aquí ha pasado algo raro, gente. ¿Es porque el tío se acerca a la puerta? O lo que sea. No lo sé. Y se acaba de enterar ahora, cuando lo he matado. Qué raro. Qué raro, tío. A lo mejor es que siempre se entera si matas a esta gente. hostias. Pues Minzara ha entrado en combate con nosotros por la puta cara, gente. A lo mejor porque estamos cerca. Vale, vamos a pasar de estos. Vamos a pasar de esos que tampoco son importantes de momento. A lo mejor es porque estamos cerca o algo, pero el tambor lo hemos roto y todo, eh. Rarete eso, eh. Vale, vamos a otro lugar. No pasa nada. Las ratas estas también las vamos a matar, me parece a mí. Igual son... Igual son... Es que hay algunas ratas que son espías, eh. Y no estoy de broma. No estoy ni de medio broma, gente. Os lo aseguro. Mira, mira, mira cómo corren. Con la puta rata de los cojones puedes morirte. Te estoy fallando. Vale, chuparla. También puedes hablar con ellas, claro. Vale, sigamos. Aquí está el mercader que ya hemos hablado con ellos. Está este. Creo que voy a hacer este ya. Este combate. Lo que pasa es que este combate no lo podemos hacer así, eh. Si lo hacemos así como vamos igual me revientan. Tengo que descansar. Voy a darme una vuelta por aquí. Voy a ir rompiendo todo esto mientras no me vean. Los tambores de guerra, gente. Vamos a romperlos. Los tambores de guerra deseamos para que valen. Mira, aquí hay otro combate. Aquí hay un tío. Barakal. No sabemos quién es. La religión. Hemos fallado. Vale, este no estará con ellos. ¿Cómo se ha acabado en esta jaula? Este le sabe. Este le sabe, eh. Hace bien, coño. Tiene razón. Pues parece que no le está yendo nada mal. No, no. Si los voy a matar yo, no te preocupes. No, no hace falta ni que se maten entre ellos. Bueno. ¿Se le puede abrir? Sí, se le puede abrir. Interesante eso. Vale, a ver. ¿Hay tambores aquí? No. Pero hay tres tíos aquí. Vamos a probar, gente. Aquí hay tres notas. Me da miedo que se agreguen estos, pero bueno, vamos. ¿Dónde hay trampas? Vale, a Leo. Bien, perfecto. De momento. Vale. No nos ha visto nadie. La vista de esta gente llega. No, no es que... Están mirando para otro lado, creo. ¿Qué es esto? Vale, no tengo turno ahí 50 5, 50, 6 5 Bien Vamos a abrirnos aquí Por si se quiere ir Vale, guardo Voy a coger lo invisible Antes de que se vaya Uff Llego, eh Ininvisible, cuidado, eh La hemos liado Lo veis, ¿no? Esto es lo que os hablo Aquí tenemos Es que tenemos que ir Con un extremo cuidado En esta base Va a haber mucha carga De partida, gente Porque en cuanto pase algo de esto Se lía Tenía que haber actuado antes Con el invisible Todos a por él En el momento en el que Ese tío Hemos visto que se iba Para un lado Es que es muy jodido, eh Esta parte Esta parte va Va a ser mucho De cargar gente En cuanto veamos Que se une Porque ahí, por ejemplo Ese boss que se ha unido Si se une ese boss Es un problemón Que te cagas Pero muy gordo, eh Es muy gordo el problema Si se une ese tío Créedme Porque eso es un boss Y además tenemos Una conversación con él Muy interesante, de hecho Vale Que se une aquí Me da igual, eh Que se une a estos Me suda la polla Aquí simplemente Vamos a ponernos a melee Vamos a ponernos a melee Vamos a ponernos a melee Concentrate Vamos a ponernos a melee Vamos a ir Llegando Llegando Tengo la llave De la cárcel Listo Bien, perfecto F5, cada vez que hagamos un combate bueno Cargamos partida, gente, guardamos Cuidado que vienen Bien, perfecto, perfecto, perfecto Vienen y aquí no hay nada, eh No hay nada donde pueden escapar ni hacer nada Estamos perfectos Hola, buenas tardes Este muero de una hostia Y otro tío menos Que se va a ir a tomar por culo Vale, perfecto, señores Qué bien Cuando se hagan las cositas bien Qué gusto la coña Vale, cuidado con el guargo No hay tiempo para perder No hay tiempo para perder ¿Qué te hagan? ¿Cuál es la que te hagan? Vale, cuidado con el Wargo Bien Este bicho es bastante bueno Muy, muy bueno Más de lo que yo pensaba Este será muy pesado, ¿no? ¿O no? Nada por culo Saltar para ganar Un poquito de terreno Bien hecho, gente, vamos Let's go Estamos ahí Vamos a ir poco a poco Con este puto campamento de mierda Pues de momento Todo bien La puta rara esa La verga también No quiero movidas No quiero historias Vale, chicos Vamos a hablar con el tío de la cárcel Y decirle Oye O tenía razón Se están matando entre ellos Let's go Tengo la llave Primero voy a hablar con él ¿Vos crees que esto es divertido? Yo seré la Esto es una trampa, ¿eh? Espera O sea, tiene una trampa Y hay que desarmarla Si os dais cuenta Y porque lo ha visto Shadu, ¿eh? Si no, ni me entero Trece Hay que hacerlo otra vez Volver a tirar con inspiración Nunca he liberado a este tío No sé qué pasa Algo pasa con este tío Cien por cien Seguro que te ofrece alguna cosa Vale Seguro, ¿eh? En plan Yo que sé Que te encuentras con alguien más adelante O lo que sea Y te ayuda Vale, por aquí tenemos Toda una zona también Oculta Y aquí tenemos el evento Del boss Que os comentaba Aunque primero me gustaría Acabar con este Bueno, de hecho Primero lo que tenemos que hacer Es acabar Con Aquí es que Claro, mira, gente Mira lo que tenemos aquí Vamos a echar un vistazo Para que veáis Mira Toda esta gente Están haciendo un ritual ¿Vale? Por aquí hemos abierto Esto Que era el Su Su tesoro Ya lo hemos cogido No valió de mucho La verdad No había gran cosa Había Tenerillo y poco más Luego Una cosa que se puede hacer En este combate Es luchar aquí arriba Pero mirad lo que hay aquí ¿Veis ese tambor? Ese tambor Hay que destruirlo Vamos a ver si puedo Destruirlo Vale Se ha enterado Vale, vale, vale Intentar recurrir a la dialéctica Para zafarse Engaño Estaba así cuando llegué Intimidación Y persuasión Intimidación Bien, bien, bien Nos ha valido de puta madre Bien, lo importante Es que hemos roto Un puto tambor Gente Y no nos han visto Y es que Aquí está Minzara ¿Vale? Y aquí hay otro tambor Pero bueno Con que no soy ya Lo que no sé Lo que ha pasado aquí En este combate Ha sido raro Pero bueno Importante Vale Este es un jefe Y mirad esto Aquí Hay una zona Para subir Y bueno En fin Hay una cosa Como oculta Por toda la puta mierda De sitio este Está todo un tejado Lleno de De locuras Que más adelante Si queréis Investigamos Pero Que sepáis Que podemos luchar También desde aquí Bueno Vamos al lío Señores Aquí vamos a hacer Una Una lucha Esto es uno de los bosses Y quiero pelearme Con el primero Supongo que será El más duro De los tres Que hay Creo De los jefes goblins Pero bueno Primero Y antes de nada Vamos al campamento ¿Cómo vamos? Por cierto Casi nivel 5 A ver Podríamos tirar un descanso corto E intentarlo sin nada Pero yo creo que va a ser difícil Porque no tenemos muchos hechizos Ni cosas Pero bueno Si venga Vamos a tirar un descanso corto Y lo intento sin nada O en vez de ese En vez de hacer ese Vamos a hacer este primero Que creo que va a ser más fácil Este Y el otro para el último Aquí El cofre Le tenemos aquí arriba El cofre Digo El tambor No sé si habrá alguno más Además hablamos con ellos Y vemos que coño dicen Vale Fuera No veo ninguno más Esos si son muchos Vamos allá Señores Se va a liar Gordísima Esta es la tía Que es curandera de ellos Vale El gusano El gusano es lo de la absoluta Bla 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 Al lío Al puto lío Vale Vamos a ver Son bastantes Vamos a analizar Novicio de la absoluta Sec Rastreador Devoto Y devoto Creo que el rastreador Es el que saca cuidado Con ese ahí atrás Que está muy lejos Esta tiene 52 de vida Y el voyant sec este Algo hará también Vale Will Maleficio Maleficio De Carisma A este Vale Uno fuera Invisible Voy a poner aquí a Melen Vale Buen turno ahí Vale Eh Carlach Gente Frenesí O voy a por este Frenesí Me quedo aquí Voy a por este Estos son guerreros Frenesí Vale Con el pequeñín A ver si lo conseguimos Matar a este Y nos quitamos uno menos Perfecto Vamos allá Siguiente Yo con este Gente No quiero matar a esta Todavía Voy a matar los que están A las afueras Básicamente porque no quiero Que se vayan corriendo Bien Y me voy a poner Por aquí Para interceptar Porque aquí hay dos pavos Vale Y me quedo aquí Contra ellos Vale Armadura Cuidado con la armadura esa Que no se vuelve daño Se han ido Encuéntralo Está buscando a Will Supongo Que hijo de puta Me ha encontrado No 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 Lo he conseguido Lo he conseguido Ocultar Vale Oh Que pena Gente Vale He intentado Hacerle lo de Lo de rotearle Vale Podríamos meterle Una orden imperiosa De No Mira Voy a meter Es que si meto Una bendición Ahora mismo Y fallo No 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 tengo muchas opciones Voy a meterle con él Bien Perfecto Cargarla un poco Perfecto Y encima le hemos hecho cinco Está bien Está bien Nos sirve Vale Vamos a ver que hacen ellos Ostia Puta Esa ha sido buena Nos ha tirado Una puta estatua Tío Joder Vale Ahí vienen Ahí vienen Vale Es lo que queríamos Un poco Hay que matar a este Tiene Tiene historia Este Vale Carisma Que te cambian de sitio Tío Vale Ha entrado Y ahora O bien le pegamos O le meto La descarga Ostia puta Hemos fallado un 80% Vale Carlach Vamos a ver el boss Se ha cargado su propio personaje También te lo digo Qué cabrón Tú Tiene un escudo Hay que quitárselo Toma Hostia Con Carlach y este Pegamos bastante aquí Y este Y este Nada Que se encargue De estos tíos Vale Metemos mareo A este Bien mareado Perfecto Perfecto El problema Ha sido este Toma Hostia Hostia Verdad Que este me devuelve daño Con la armadura Me había olvidado Cuidado Que se va al tambor Pero no puede Porque lo he roto Vale Mira Me ha maldito La mía Es un brujo Como yo Duelo de brujos Hostia No me he fijado Que tenía 20% Y aún así le he dado Procuramos A ver qué hace Nos ha intentado dormir No, no Nos ha intentado Nos ha dormido Aquí aguanto bien Vale A ver Will No te queda otra bro Tienes que ir a por él Da igual Vamos Dale caña Que a ti la maldición Bien hecho Ahora como llevamos Dual Will Le damos Si tenemos el punto de acción Y el punto de acción adicional Al llevar dos armas Gente puestas Le damos con el arma principal Con el arma secundaria Y eso consume La acción Y la acción adicional Para que lo sepáis Vale Y entonces Como tiene el maldito Porque se lo hemos puesto Bueno ya lo ha perdido Se lo acabamos de quitar Vale El maldito Le hace el daño de Lo tenéis por aquí El daño ¿Ves? Daño necrótico De la maldición Pero lo malo es Que ahora Lo hemos gastado Porque son tres golpes O por ahí No tres golpes No tres turnos O no sé qué Ya se ha acabado Y entonces ahora No tenemos El recast ¿Vale? Hay que matarlo Para tener el recast gratis Ahora si lo quiero volver a lanzar Me va a costar Un espacio de conjura Todo Explico todo esto Para que vayáis entendiendo Un poco como funciona El combate de este juego Que es más Complicado de lo que parece A simple vista Vale Atentos Le pegamos una hostia Y como este se ha dormido Gente Le vamos a empujar Y ya se le quita el dormir ¿Vale? Hay que despertarlo Vamos a matar a este Que el otro lo tengo mareado Vale No hace falta que hagamos mucho más Vamos a quedarnos ahí Vale Descarga sobrenatural Me ha empujado Para quitarse Para quitarse el golpe De reacción Eh Sí Métele Vale Perfecto Tíos Me ha metido la garra estrizante Cuidado Bien Se va Ha tirado de will Me cago en su puta madre Estaría cuántas acciones Tiene por turno No podemos dejar que se vaya Eh Creo que me da Para pegarle Con ambas Sí, sí Me da Escúchame Le meto yo una perdición Le meto un rayón Joder Tío Vale, no pasa nada Nos ponemos aquí a melee Para engancharnos de nuevo al combate Un poquito más delante Porque es para que no nos tire Que nos puede tirar igualmente Pero bueno Vale Muerta la tía esta Vale Ayuda a ser de resistir a goblin Aquí hay bastantes cosillas Uy, tiene un especimen De estos Vale, aquí no hay mucho más que hacer, gente En realidad Me imagino que a este lo voy a matar O no O no Podría haber ido para allá Me cago en Dios Me confío ¿Y este qué? Menos mal que lo falla todo Hay que saltar 40% 45 Me la juego con el 40 Que por lo menos me quedo cerca Por si se va Combate un vao, gente Pensando yo A ver, me confío un poco Eh... Dale ¿Cómo estamos tú? ¿Cómo estamos, eh? Con este tío No le doy Pero vamos A ver, tengo que ir para allá, eh Tengo que ir para allá Porque me he confiado Y no veas La que me ha metido Vamos a chuparla Este no se libra ya de mí Pero bueno Lo hemos hecho con un descanso, eh Con un descanso corto Hijo de puta Me quería meter la descarga Y empujarme atrás Vale, sálvalo Por Dios Que muera ya este tío Por favor Llevo tres días aquí Pero bueno O sea, yo creo que es porque Espérate un momento Tengo competencia Con ambas armas ¿Qué cojones? Estás pasando Simplemente mala suerte, supongo A ver, gente No me quiero No me quiero ir para allá Con estos Porque creo que no es necesario Pero bueno Vale, Fernan Si fuera ¿Te puedes morir ya o qué? Descarga Empuja al diablillo Will Venga Ya, ya está ahí la broma, eh Bien Uff La virgen santísima Loco Vale, guerrero Llave peringosa Una bomba Vale Ahora vamos a hacer un vistazo A ver lo que ha pasado Las consecuencias De todo esto que hemos hecho Básicamente porque No haya nadie Que nos esté buscando ¿Vale? De momento No parece que haya No haya llamado nadie Al tambor Ni ha pasado nada Está todo cojonudo Por cierto Aquí hay otra Otra sala de vigas Mirad Es que no veas La de cosas que hay ocultas ¿Eh? Mira, por aquí se puede pasar, gente Y saltar hacia abajo Supongo Hay mucha Hay mucha zona oculta Aquí mismo Mucha, mucha, mucha zona Que hay que investigar Por eso he dicho Que aquí vamos a estar Un par de capitulillos Vale Por ejemplo La tía esta de aquí La mercader sigue ahí, ¿no? Vale, sigue ahí Eso fue una idea O sea, buena señal Quiero decir Marca del sectario Poción de curación Pues primer boss muerto De los goblins Vale, esta tiene un escudo Una poción tocha Esto que es una Ese drita baboso Que andaba metiendo las narices Por aquí No era un saqueador De tumbas cualquiera Se llama Helsing Helsing, perdón Un nombre feo Para un tipo feo Tuvo un par de palabritas Con él Antes de que los laceros Metiesen su peludo culo En las perreras Dije que si había algún Algo malo Dentro de nosotros Dentro de mí Al parecer puede ayudar A librarse de ese mal Claro, le ha dicho Que tiene la mierda esta ¿No? El cusanito Dentro de mí Al parecer puede ayudarse A librarse de ese mal Le dije que no necesitamos La ayuda de nadie Ni ahora ni nunca Sobre todo Ahora que la absoluta Nos otorga sus favores Dice que él también Le afectará pronto ese mal Hay un montón de carne Rancia En las perreras Vale, lo tienen las perreras Y cuando lo rajemos Me aseguraré que siga vivo Suficiente tiempo Como para ver Cómo se lo comen los gusanos Ok Esto que es un espécimen de parásito El escudete como os digo Y atentos a este talismán Que nos puede venir bien Porque es una geal De alivio Pero yo creo que es mejor Que se lo demos a esta Esta tiene la hablar Con los muertos Pero mejor que se lo demos A ella a este Porque le vamos a poner Una a este de alivio Y nosotros nos quedamos Este de hablar con los muertos Por ejemplo De hecho hablar con los muertos Yo ya tengo Claro Yo ya puedo Así que nada No nos hace falta Sí porque mirad Lo que hace esto Gente Es un ítem Con el alivio este Es el agua Y básicamente El alivio lo que hace Es que le mone Cinco puntos de golpe Hasta el próximo descanso largo A todos O a ella solo Te curas y tus puntos Ah Solo a ella Gente Rarete Porque normalmente El auxilio funciona para todos Pero al ser un collar Imagino que será solo a ella Es menos poderoso Por así decirlo Este no está mal Tiene heroísmo Pero bueno Me quedo con el No hay nadie Que vaya a usar escudo De momento Vale Vamos a ver Lo hemos hecho ¿Vale? Si yo ahora me doy una vuelta Por aquí No pasa nada ¿Veis? Todos me hablan Todo bien De hecho supongo Ahora puedo ir por aquí También Tenemos una llave A la puerta esta Que seguramente abra La zona de las arañas Ya sabemos que Halsing Está en las perreras Hay que ir a la planta Abajo supongo A buscar las perreras Y por aquí Todo bien Aquí hay dos pazos de arañas Que lo flipas Mira el smithing ese No sé si es el que Se refería al otro tío Que lo estaban torturando Y por aquí Todo sigue ok ¿Veis? No me pega nadie Las perreras Están por aquí Es justo donde hemos estado antes Aquí Ahora si que hay que descansar No nos queda otra Vale Lo importante es que no me vea Mi zara Ni se lee ninguna Ahí Cubiles de huargos Aquí es Poción de curación Y aquí está el oso Vente Como podéis ver Oso de las cavernas Ese es Halsing Ya tenemos suficientes pistas Como para saberlo ¿Vale? Que es un oso Que está escondido En las perreras Se convirtió en oso Todo el rollo No sé eso cuanto Y ahí hay huargos Y es un poco Que tenemos el este Vale Ahora sí que sí Vamos a descansar En nuestro campamento Luego volvemos Mira ahí está Bolo Gente Ya ha venido para acá A Bolo ¿Qué pasa? Vale ¿Qué sabes sobre los azotamentos? Un experto Un experto Vale Un experto Tiene tentáculos Bien No me cabe duda que es una réplica Dice Menos mal que es un experto Gente No, no es una réplica Lo tenemos nosotros No sé si lo acordáis Que lo cogí ¿Lo llegué a coger? No lo me acuerdo Me he enfrentado a uno Que sí, coño No solo me he encontrado Con azotamente Sino que lo he matado Los azotamentos me capturaron Tengo suerte Acabé con azotamente En su propia guarida A bordo de un utiloide Y también sufre la infección De uno de sus parásitos Vamos a decirle esto Eh, la ceremosformosis Cuéntame más Esto ya lo sabemos Porque nos lo dijo Gale Ojalá tu credibilidad Pudiera alterar los hechos Me Está picando la curiosidad Examíname y compruébelo Bien Chicos Os cuento aquí la movida ¿Vale? Lo suyo es que esto lo hagáis Porque no te da ninguna desventaja Bolo Si le salvas Va a ir a tu campamento Vamos a hablar con él Como estamos haciendo ahora Y ahora se va a ofrecer a Quitaros el gusano ¿Vale? Vamos allá Examíname Vale Vamos allá Lo suyo es que lo hagáis Podéis no hacerlo Por lo suyo es que lo hagáis Porque Ahora veréis por qué Aquí no he encontrado yo Ningún tipo de Razón por la que no hacerlo Vale Lo ha encontrado Quiero librarme de este bicho Porque hay en medio Que sea necesario ¿Vale? Imagino que volverá Y me lo harás Pero O a lo mejor lo he hecho yo mal A ver Armadura ligera Darme un momento Darme un momento Vale Última partida Así aquí Vale Imagino que luego volverá Pero Que bien De todos los modos ¿Tu investigación ha revelado algo? Es que Creo que la hemos cagado Porque le puedes decir Que te lo quite Pero bueno Y a lo mejor es más adelante Y me he rayado yo Gente Vale Una armadura Cuando inspiras una Esta armadura es para bardos La verdad es que es un poquito Pocha Porque yo no llevo ningún bardo Voy a dejar Gente La mierda esta En el campamento Porque el tanque ese No vea lo que pesa Y llevamos varios No sé si llevo alguno más Con alguno de estos Solo con Carla Ya llevo un barril Voy a dejar el barril también Enviar al campamento Estos barriles Nos vienen de puta madre Pero no ahora Vale Gente Vamos Al lío Poder pues Pensaba yo que me iba a ayudar El bolo Por cierto Bolo Es un mercader Me sale como mercader Vale Vamos allá Descansamos Pues te he hecho mierda Secarte el sudor de la ceja Frotarte las manos doloridas Apertarte los dedos Contra la boca Parpadear para aliviar La incomodidad El dolor Se construye Cuando te agregas Las manos juntos Estas manos Estas manos Están siempre Están así 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 Bueno La loca Que se piensa Que nos vamos a convertir Y está pensando En matarme a mí Luego a todas las demás Y luego matarse a ella Vale A ver Es probablemente De la excel Vamos a hacerlo Gente Ya que vamos a descansar Y tenemos la mierda esa Vale Hay un tema Aquí puedes decirle Rendirte Y te corta el cuello Y además lo ves Literalmente Literalmente Mira Y mueres Y ya está Y se acabó A chuparla Tú Se acabó Tampoco es que tenga Mucho mérito Porque quiero decir Puedo tirar Literalmente Un red Un pergamino Con alguno de estos Y ya está ¿Sabes? Mira no se va a matar a Shadu No Tate quieta No mates a Shadu Está loca Está loca Gente Está loca Que esta tía está zumbada Pero bueno Así son los git yankees Al fin y al cabo Ellos durante Miles de años Han peleado Con esta gente Y saben lo que hay Lo que pasa es que Nunca ha ocurrido Algo como esto Que nos infecten Con azotamente Si no nos convirtamos Por alguna razón ¿Vale? Ya estáis viendo Que la historia Va un poco por ahí Vale Vamos a decirle Ilícido sabiduría Vamos a usarlo Probablemente la de Celia Así vemos Que quiere ella Hostia Ese es el miedo Que ella tiene Ser irrelevante No convertirse en guerrera Ni que la reina Sepa de su existencia La reina De los git yankees Ser fuerte Sobrirás a esto Complacerás a tu reina Y esto es lo que más Le apetece a ella Al haber Escuchado su mente ¿Vale? Esto siempre Siempre que hagáis Una lectura de mente Es la primera opción Esta que te sale Es porque precisamente La has leído la mente ¿Veis? Bien Perfecto Nos encanta tenerte en el equipo La Excel Y saber que nos puedes asesinar Por la noche Sin problema ninguno Fenomenal todo Ojo Visitante onírica Pero bueno ¿Hasta quién es? Conozco tu voz No es la primera vez Que la oigo ¿Quién demonios eres? ¿Eres tú el mal Que mora en mi cerebro? ¿Ese impulso oscuro? Justo cuando estábamos cayendo Ahí nos paró Qué guapo, ¿eh? Con la música esta Vale Imaginar que le arrancas La manaza Puto Puto ansia oscura Eh No sé Es raro Voy a ver Quiero verlo Gente, lo siento Eh, ojo Ojo Que esta tía Consigue Calmarme Vale 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 Curioso Curioso Vale El tema es Nos fiamos de ella A ver Nos ha salvado la vida Qué razón tendría Pero que esté en mi cabeza No me Hace mucha gracia Eso sí Es muy guapa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es tan guapa? ¿Por qué se me aparecen los sueños Alguien que me gusta tanto? Que me parece tan atractiva Rarete, ¿no, gente? ¿No será que el gusanito ese Está jugando con mi puta cabeza? Pero no parece estar del lado de él Sino del mío Vale A ver, yo todo esto lo conozco ya Porque me he pasado el juego, gente De hecho, ya me lo he pasado Pero no os lo quiero decir Simplemente os planteo dudas Y preguntas Para que Veáis por dónde va siempre la historia ¿Vale? ¿Vale? Una lucha por el destino de Faerun Que están perdiendo Bueno Tenemos Alguien en nuestra cabeza Que es la que nos salvó De la caída ¿Vale? También Gente Pensadlo Si nosotros caímos Desde tan alto Y no palmamos Y no morimos Shadugher y la Excel Les pasó lo mismo Con lo cual Seguramente ellos También tengan Esta tía en su cabeza ¿Vale? ¿Y qué tenemos en común Todos nosotros? El puto gusano de mierda ese Entonces Bueno Simplemente Estoy intentando Relacionar todo esto Pero pensando Pensad en todo eso Porque Esto es raro De hecho La misma Shadugher Te dice Deberíamos estar muertos Así que Vamos a ver Bueno Bolo quizás Nos quite el ojo ya A ver Bueno Nos investigue el ojo Perdón Vaya spoiler acabo de hacer Vale ¿Tu investigación Ha revelado algo? Vamos allá Ahora sí gente Era pasar un día Bueno Pues esa tía Que nos está visitando En sueños Que está en nuestra cabeza Nos salvó la vida Y dice que nos va a ayudar Nos va a proteger Que va a evitar Que nos transformemos Y nos ha enseñado algo Y nos ha dicho Que ahí se está liberando Una guerra Bueno Ya veremos Más adelante Se va a ir saliendo Todos los hechos Vale Muy bien Vale Venga Al lío Señores Vamos allá Volo Que es médico Experto en azotamente Es médico Bardo Y bueno Escritor De todo ¿Vale? ¿Cuántas veces has hecho esto? Voy a preguntarle ¿No? Por saber más o menos La experiencia que tiene Vale Vale Ha soñado con él Mil veces Ok No lo ha hecho nunca Vale Eh Hazlo Vale Eh Tienes la más remota idea De lo que estás haciendo Vale Vale Bien Apretad los puños Vamos a aguantar Me cago en Dios Volo Menos mal que no quería Atravesar el ojo Me cago en todo cabrón ¿Pero dónde vas con eso? Vale Va Venga Me fío de él Madre mía Mira como tengo el ojo Ya Me cago en tu puta madre Al que me tiene asustado A mí cabrón Me cago en la puta madre Me ha dado en el cerebro Gente No sé ni lo que digo Peña Me cago en el cerebro Y nos vemos Me cago en tu puta madre Me ha quitado el ojo, gente Cosmetic damage, cabrón Daños cosméticos, dice Me ha sacado el puñetero ojo, hijo de puta Parcialmente responsable Vale Eh, un ojo nuevo Venga, hasta luego, bolo Bueno, señores Eh, hemos perdido un ojo, vale De puta madre Pero, 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 mirad esto ¿Dónde está? Visión en la oscuridad, no Ojo, Exarch de bolo Rasgo pasivo Repara el daño que te ha causado el experimento de bolo En el nervio óptico y te permite ver a criaturas invisibles No pierdes nada Y ves invisibles, ¿vale? Con lo cual, no está mal Está bastante, bastante bien, de hecho Eh, está curioso Está curioso, aquí tenemos Un bufillo, para que lo veáis Eh, bueno, pues esto te lo puede hacer bolo Yo os recomiendo que lo hagáis porque En la beta, recuerdo En el early access Era, eh, te ponía un efecto negativo Pero lo han quitado Era muy tocho el efecto negativo Era algo así como que perdías la capacidad de hacer crítico Pero luego te ponía este ojo De todas maneras, esto lo han cambiado Porque este ojo se lo podías robar a bolo Le daba carisma, creo que era Cosas así Pero ya no Ahora es todo distinto Entonces, bueno Gente Vamos Qué de cosas hemos hecho, eh Sí, sí, sí Sí, señor Vale, vamos a venderle A la tía esta ¿Dónde está? Ah, que estamos en la puerta Aquí para Para, un momento Vamos a Venderle a la que te cuento Gente Porque tenemos un montón de cosas Y no quiero ir con tanto Y ahora nos encargamos de Halsey Que ya está ahí Vamos a ir vendiendo aquí Que para eso tenemos aquí Una vendedora Además le compramos, ¿no? Y nos habíamos que Le dimos bastante dinero, creo Estamos acabando poco a poco Con el campamento Hemos hecho lo de la daga ritual Hemos rescatado a bolo Hemos matado ya uno de los bosses Ahora vamos a rescatar a Halsing La verdad es que hemos hecho Un montón de cositas, eh Hemos visto además Lo del sueño Que eso Eso está guapísimo Ya veréis todo lo que va ocurriendo Con esa tía Que nos ayuda en sueños Es brutal, tío Es brutal Está muy bien montada la historia Vale, tiene 700 de oro De puta madre Mira Esto lo podemos vender, gente El amuleto este Porque realmente No lo vamos a pillar Los guantes de atrapaflechas Ya veré si se los pongo a alguien Esto lo vendemos La armadura de bardo De que cuando inspiras A un aliado Recuperas 4 puntos De golpe temporales Si montásemos un bardo Estaría bien Lo podríamos guardar En el campamento Por si montamos un bardo ¿Vale? En algún momento dado Flechas Me las quedo Los guantes de atrapaflechas Es pa' gente con destreza Los voy a guardar En el campamento también Pues nos puede servir Vamos a ir vendiendo Todas las joyas Las agatas Y todo eso Es mejor venderlo El veneno Y todo esto, tío Deberíamos de empezar a usarlo La malaquita afuera Las bombas Mira, son de bombas también El agua Lo podemos usar en combate Esto es la pelota Del perro No pierdes el perro, eh Creo Si lo vendes Creo que no De hecho lo vamos a comprobar Vamos a venderla Simplemente por no tener cosas Ya en el inventario, gente Que si no vamos a ir petados Y sobre todo Vamos a ir vendiendo Toda esta basura Eh, he vendido Algo que no debía Y en el siguiente capítulo Como vamos a enfrentarnos Ya a gente Ya bastante chunguilla Esto se lo voy a ir pasando Todo a Will, tío Bueno, ahora no puedo Nos vamos a ir enfrentando A gente ya Bastante chunguilla Gente Voy a vender flechas De estas Porque tengo un montón Y luego no las uso, tío La esta de caída de pluma Vale, yo creo que Con esto es suficiente Creo que deberíamos ir usando Ya el cuerno De los goblins Y el saco de huevos De araña Gente Para que vayáis viendo También Pero esto más En combates difíciles Yo diría Leer pensamientos Hechizar Persona inmovilizar Nada Me lo quedo Tenemos material Gente aquí La maza esta La vamos a vender O no Espérate Porque con esa maza Igual se puede hacer Una Will curiosa Onice Botas Y Carlach Que venda esto Vale Ya tenemos un poquito Más de dinero Señores A ver Un momentito Darme un momento Si tengo el huevo Todo esto Lo vamos a guardar Todo esto De desarmar Se lo vamos a dar A Will Vale No tenía más De desarmar Por aquí yo Veneno sospechoso Hostias Gente Vamos fuera Que he pillado un veneno Que no Imagino que no No voy a poder usarlo Pero bueno Lo veo A estos tíos Los podríamos matar Por cierto Hay un tambor aquí Si rompemos el tambor Y le leamos a hostias Con ellos Lo matamos Y otros tíos menos Vamos a salir fuera Recordad que tengo que matar Todo el campamento goblin No hay manera No hay otra cosa Que pueda hacer A ver Guardo partida rápidamente Y hago esto Bien Lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hice Con el veneno sospechoso Genial 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 Gente Lo hemos hecho Miremos Lo que ocurre ¿Veis que no solo es chuza Este no para? Le están persiguiendo Un goblin Juegan con él No sé qué Está como loco Y además Quiere ver El propio El propio Solo es chuza Te dice que no se puede ir Hay que esperar Que empiecen a beber Están bebiendo A chuparla Venga Todos muertos Bueno Lo he conseguido envenenar No sé cómo he conseguido ese veneno Lo habrá conseguido por ahí La verdad Han pasado cositas Por cierto Toda esta carne Habré que cogerla Es comida Para nuestro campamento Yo no he hecho nada Yo no he hecho ni mierdas Por cierto Os podéis fijar Tengo un ojo azul Y uno rojo Es por el ojo de bolo Si hubiera sido envenenado ¿Creéis que? Si hubiera sido yo Y hubiese sido envenenado ¿Creéis que había sido yo? Pues sí Pero también puedo rajaros el ganate Si preferís una muerte rápida Que les puedo decir eso también Eh A chuparla Vamos de vadas Hostia Me he calentado gente Un 20 Espera, espera, espera Uf Madre mía Largo de aquí Si se van Nos vendría hasta bien Ahora saben que he sido yo Pero se han callado como putas Vale Quedan varios Lo que haces con el envenenamiento Es que te cargas a gran parte del campamento ¿Vale? Quedarían todos estos Que veis aquí El bicho este Los de la entrada Y poco más Más gente Y luego algunos que hay por aquí a la derecha Que también hay que matar ¿Vale? Por aquí arriba Hay gente durmiendo La mona Sobre todo este Que es uno de los duretes Pero bueno Y aquí pues imagino que también Nos podemos cargar unos cuantos ¿No? Vamos a tirar un guardadito Hola Buenas tardes Yopa Dale A chuparla Vaya por Dios Vaya por Dios Consecuencias Bueno Vamos a ir acabando con todo Hostia El tambor Se me había olvidado Gente Mira que lo he visto antes Pues se me había olvidado No pasa nada Tengo una idea Mira que había visto el tambor Y he dicho Va Si matamos a estos Rompemos el tambor Y ya está Pero me he olvidado Por completo Me he venido todo animado Y he dicho Que por cierto No voy a usar el juicio ahí Porque voy a guardar Vamos a guardar poderes Gente Vamos a guardar hechizos Porque creedme Que se viene ahora Con el puto boss ese De mierda Vale Vamos a hacer lo siguiente A ver ahora Hostia hay uno arriba Gente Hola buenas Vale Pues Voy a matar Con Will Hostia Que estaba enganchado Este no me da cuenta Voy a matar con Will Como eso puede llegar a destino Eres tonto Eh A ver Primero Esto Y así Cuando lo tire Pasará al otro Cuando lo mate Joder Will Tío Eres malísimo Eres malísimo Will Tío De verdad Joder Uno de vida Tío Esto es acojonante Bueno Me pone que está Está inconsciente Temporalmente Pues había más De los que yo pensaba Cuidado Con la movida Vale Estamos bien Hombre Podríamos subir aquí arriba Con Carla La verdad Ya vamos a gastar Conjuro Si Por cierto Me ha desaparecido El collar O se lo puse a este Al final Ah se lo puse a él Joder Gente Tío Donde coño está Vale Pues me curo Joder Joder La Virgen Santísima Una pifia Y una fallo 60% Gente Ahora Es que quiero matarle Para que se reinicie El maleficio Porque si no Claro Vale Tienen nueve de vida Estos Voy a cargarme Los primeros Uno Me lee Por si se va Vale Mordisco Que aguijón Oh Mal 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 Cuidado con esta Que palma Bien Lo bueno es que los tenemos Enganchados a todos Vale Voy a bajar por la escalera Porque si no me hago daño Regularmente Vale Maleficio Carisma Descarga 9-5 Con el maleficio Tremendo Vale Vamos a matar a este Vale Ahora con Carlas Para arriba Adiós Venga Tú puedes Bebesita Ah Will Falla otra vez Como siempre Hostia Le he metido Con el necrótico Si A mimir Vale Descanso corto Y otro grupo De subnormales Muertos Vámonos De coplings Bien gente Bien 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 Estamos bien Estamos bien Estamos eliminando Poco a poco Goblins Nos quedará muy poco Para subir Míralo Nos queda nada Para el 5 En el 5 Se vienen cositas Guapas Guapas Ahí es donde Empieza la fiesta Ojo Coño Una madriguera A ver No nos podemos Convertir en nada Pequeño Así que No tenemos un druida Ni nada por el estilo Vale Pues ahora si Hablando de druidas Vamos a por Halsing Gente Halsing Halsing Vamos a por Tim Tiritirititititititim Y luego ya Por los bosses Habéis que matar A Este Y el otro Es Literalmente Es Minzara El otro Goblin Pensaba que eran Tres Goblin Pero no Es la Healer Es Minzara Y es Rathlin Con Rathlin Hay conversación Con Minzara También No solo es matarlos Pero primero Pero primero vamos a liberar Al que te cuento Al druida Al druida Chingón Vale Todo esto ya Es full combate Gente Se viene gordisima Ya veréis Aquí no hay nada Se viene bastante gorda Ahora Así que Guardo partida por aquí Y hoy De momento Gente Este capítulo Ha sido todo Es suficiente Yo creo Mañana liberamos a Halsing Y matamos a todos los líderes Goblins Y vamos al campamento Y hacemos lo que nos quede Y ya pasamos a las todas Yo creo Pero queda bastante Queda más de lo que pensáis Y además seremos nivel 5 Después de esta batalla Con lo cual el nivel 5 Es la polla Y pasan un montón de cosas Y podemos hacer un montón de historias Con nuestra build Y va a estar muy Pero que muy bien Sobre todo Corazón sombrío Que empezar a cambiarla ya Porque si Tenemos puesto lo de Clérigo No se que El rayo y esto Pero no estamos usándolo aún Vale Y menos con la puta lanza Esta que no pega una mierda Pero bueno No pega una mierda por ella Porque no tiene estadísticas Para pegar con lanza Y tampoco tiene competencia Y tiene nada Pero ya lo usaremos A ver Tiene competencia Pero no tiene No tiene fuerza Entonces pega 0.5 Pero ya lo veréis Ya lo veréis Estamos pillando el set suyo Lo que pasa es que Este arma no le viene muy bien Pero por todo lo demás Va a empezar A Por así decirlo A hacer cosas Muy guapas Este personaje con nivel 5 Gente Hasta prontito Chao chao Adiós Es Tiene competencia con nivel 5